La tenitis calcificante es una enfermedad que como su nombre lo dice, afecta a cualquier tendón que tengamos en el cuerpo. Empezamos con el manejo de analgésicos, antiinflamatorios, medios físicos, hablamos de frío, calor, luego las terapias, ahora están digamos bastante de modo y con muy buen éxito las ondas de choque, se puede llegar a la punción de la articulación y en el caso de ya ser muy digamos difícil de tratar o el paciente no está respondiendo a los tratamientos previos, se puede llegar a una cirugía abierta pero ahora se prefiere la artroscopía que con pequeñas incisiones y con cámaras llegar a retirar la calcificación si esta no está remitiendo o si no se ha autolimitado. ¡Gracias!